hola amigos qué tal en este momento vamos a realizar una operación entre estas dos fracciones que tienen diferente denominador pero les voy a comentar y les voy a decir un secreto cuando nosotros hagamos esta operación vamos a poder evitarnos muchos pero muchos pasos si sabemos hacer simplificaciones antes de realizar operaciones de más y esto va a ser una maravilla así que amigos qué les parece si vamos allá bienvenidas y bienvenidos familia fi a este nuevo vídeo de operaciones con fracciones donde vamos a realizar una multiplicación de dos fracciones que tienen denominador diferente como ustedes saben las fracciones se pueden resolver de diferentes maneras dependiendo de las operaciones que hay que realizar y antes de comenzar les comento que este vídeo forma parte de mis listas de reproducción de fracciones y multiplicaciones donde van a poder encontrar mucho pero mucho contenido para aprender y seguir estudiando así que ya saben más informes en la descripción de este vídeo y por cierto déjenme acá abajo en los comentarios cómo fue que llegaron a este vídeo les dejaron tarea aún están en cuarentena cuéntenme qué está pasando ahora sí amigos qué les parece si comenzamos aquí tenemos estas dos fracciones y la multiplicación entre fracciones es muy pero muy amigable lo primero que haremos será indicar un signo de igual para poner pues lo que vamos a hacer en esta operación de multiplicación de fracciones y vamos a indicar una línea que representará las operaciones tanto arriba como abajo en nuestra fracción resultante vale como nosotros observamos tenemos una multiplicación aquí pero esta operación de multiplicación va a ser muy sencilla porque vamos a multiplicar los numeradores o sea número de arriba con de arriba y también en la parte de abajo lo mismo los denominadores o sea el de abajo con el de abajo así esta operación se torna un tanto sencilla ya que vamos a multiplicar el 2 por el 4 pero al mismo tiempo multiplicaremos el 4 por el 7 estas dos multiplicaciones las vamos a indicar en esta parte donde tenemos la igualdad del lado derecho así que vamos a comenzar con realizar la primera operación que es 2 por 4 dado que en la parte de arriba tenemos estos números ahora en la parte de abajo tenemos 4 y 7 por lo tanto la multiplicación se convertirá en 4 por 7 y alguien diría bueno a continuación podemos realizar las operaciones de multiplicación y si eso está bien pero amigos aquí viene el trucazo y la parte importante podemos hacer una maravillosa simplificación tanto arriba como abajo de nuestra fracción resultante porque resulta que hay un número 4 aquí multiplicando y un 4 dividiendo si nosotros multiplicamos y dividimos entre el mismo número a la vez significa que este término nos daría exactamente la misma operación así que los podemos simplificar porque porque 4 entre 4 es igual a 1 así que estos términos se van a poder simplificar y únicamente como resultado vamos a tener lo que sobrevive que en este caso lo que sobrevive en esta operación es el 2 en la parte de arriba y el 7 en la parte de abajo así que amigos que creen con esto ya podemos concluir que la operación que teníamos al inicio que es 2 cuartos que está multiplicando a 4 sobre 7 será igual a 2 séptimos y que creen ya acabamos efectivamente esto que tenemos aquí corresponde al resultado de nuestra operación con fracciones ven que es muy fácil si tienen alguna duda déjenla en los comentarios y si no no olviden suscribirse y compartir el canal con sus amigos recuerden que tengo mucho más contenido para ustedes para que sigan aprendiendo y el estudiando muchísimo yo soy chava les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo